Esta bomba señores, esta bomba señores es la valiente porque están deportando porque están deportando toda mi gente ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba y el pueblo irá con el pueblo unido, con el pueblo unido yo subiré, yo subiré, yo subiré Arriba, arriba, el pueblo está contigo, arriba, arriba, el pueblo está contigo Arriba, arriba, el pueblo está contigo Arriba, amigo, 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 el pueblo está contigo Es la llave de la mamá y de campos ahora, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y yo no soy de la migra, yo no soy de la migra.